El tema es el siguiente. ¿Por qué hay tanto seguridad de que las autonomías catalanas, vasca, gallegas, son los triunfos del nacionalismo? ¿Por qué? Y yo también antes, ahora ya no. Estaba seguro que sí, son manifestaciones aberrantes del nacionalismo. Anda. Oye, eso no está mal, no va contra mí, ¿no? Bien. Bueno, es que es bonito ese acompañamiento. Parecía un pájaro. Cerrando la frase, ¿verdad? ¿Qué? Cerrando la frase. Sí, sí, ha sido oportuno. Bien. Ahora me planteo el tema. El nacionalismo, el separatismo catalán, vasco y gallego, fue franco nacionalista, fue Hitler nacionalista, fue Mussolini nacionalista. Diréis, hombre, por Dios, ¿pero cómo se plantea usted eso? Pues porque no paro de pensar. No hay nada que me conforme. Porque el pensamiento es lo contrario a la rutina. De admitir, como cierto, aquellas verdades que se han impuesto incluso por las armas. Como la guerra mundial fue de la libertad, no democrática, de la libertad liberal, del parlamentarismo, contra los regímenes totalitarios. Se combinó en llamar a los regímenes totalitarios fascismo, nazismo, franquismo, y todos tenían de común la exaltación de las naciones. ¿Quién es el primero que introduce en Europa el tema nacionalista o estatalista? Mussolini, mucho antes que Hitler, mucho antes que Franco. He conocido a los personajes en España, he vivido tanto, con tantas experiencias. Me he entrevistado con los hombres tan importantes del mundo, no de España solo, que es que puedo contar anécdotas permanentes de todos. Por ejemplo, las armas para la victoria militar de Franco, la victoria de los nacionales, vamos a ver si está justificado, nacionales, los otros no eran nacionales, eran rojos. Entonces se enfrentan dos ideologías. Y me cuenta don Pedro San Rodríguez, primer ministro de Franco, de Educación, asesor de don Juan de Borbón, mentor de él en el exilio, cómo él mismo fue, antes de la guerra, a comprar armas con dinero procedente, sabía de todo, metió a Mussolini. ¿Qué tenían de común para que un levantamiento militar español imitara a Mussolini que no había acudido al ejército y que era un socialista del Partido Socialista Italiano y que en los años 11, 12, 13, antes de la guerra europea, de la primera, de la guerra mundial primera, antes tomaba parte de unas revistas de pensamiento bastante interesantes. Una se llamaba La Lupa, otra La Mensadora, y en esas revistas, por primera vez, es Mussolini el que califica al fascio, que aquí en España fueron los falangistas, los definió como el nuevo hombre. Y el nuevo hombre, ese día que en todas las reacciones contrarrevolucionarias se crea la figura del nuevo hombre, dijo literalmente mitad soldado, mitad monje. Bueno, los mayores recordarán esta frase. Esa fue de Mussolini. En España le hizo suya José Antonio, sin citarlo, dijo la frase de la falange de los nuevos hombres, mitad monje, mitad soldados. Estoy contando que el origen de lo que luego se llamó nacionalismo fue Mussolini. Mussolini después, al final de su vida, fue un payaso. Pero cuando empezó era un hombre estudioso, había estudiado y no decía tonterías. Hitler la copia y transforma la República de Weimar en un paseo. Tampoco fue militar, sino de la violencia de las camisas pardas, que los liquida y toma el poder absoluto, haciéndose ya al final canciller. Y eso es el antecedente que tiene España, porque lo que hay en Portugal no es antecedente para España, porque aquello era un estado corporativo como Austria con Dolfus. Eran dos movimientos católicos y el del fascio italiano y el de Hitler no tenían nada que ver con la doctrina de la Iglesia. En España tiene la originalidad de que Franco se apoya para una guerra civil, porque no admitían el desorden de la República y aprovechaban ese desorden para darle un giro ideológico. Pues se aprovecharon y sacaron las ideas de Mussolini y luego las de Hitler. Pero las de Hitler no llegaron a triunfar en España porque Edilla, que era el hombre de confianza de Hitler aquí, fracasó y triunfó Serrano Zúñez, que era un oportunista arcuñadísimo y que Hitler le puso la prueba hasta que consiguió que lo echaran, antes del fracaso de Hitler. ¿Por qué cuento esto? Porque ese es el origen del nacionalismo español. Y eso no es la separación de poderes, amigos. Que la separación de poderes es que la nación es una cosa y el Estado otra. Y que quien legisla es la nación. Y el Estado ejecuta lo legislado. Algo tan sencillo, esa es la base de la democracia, descubierta por Estados Unidos. Todo había hablado de Juan Marshall, o al menos en las películas, el juez más famoso de la historia de Estados Unidos. Y dicen las palabras literales mismas que digo yo. La nación es quien legisla, no el Estado. Ah, ¿qué pasa con esto? ¿Quién legisla bajo Mussolini, bajo Hitler, bajo Franco? El Estado. La nación no existe. Es mentira. Nos han engañado todos. A mí también.